El equipo de Leones en esa parte es muy disciplinado tácticamente. Y allí va llegando Ica Macho, la entregó por la derecha, el marco, gol, 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 gol. De Stalin Mota, gol. De la equidad, 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 equidad. Gol del 10, Mota, no, 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 no. Cada vez no hay nada que hacer, el balón junto a la rey aquí en el Metropolitano de Itahui. Leones tiene cero, la equidad uno. El profesor Juan José Peláez en Winesports. Y lo hace el jugador que me luce que era la figura del partido, era la figura de equidad y era la figura del partido de los dos equipos. Este jugador que hoy no trabaja en posiciones tan defensivas, porque lo hemos visto al lado del volante de Marga, inclusive haciendo funciones de Marga.